hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error para cuando nos aparece que falta el archivo mfc 100 puntos de ll y el archivo mfc 100 un punto de ll es muy fácil y sencillo de solucionar este problema para ello yo les voy a dar dos posibles soluciones la primera posible solución es que vayamos en la descripción del vídeo en la parte de abajo va a haber una opción que dice mostrar más me voy a dejar el link de la página oficial de microsoft cuando le demos clic a esa página nos va a aparecer de esta manera ok como estamos viendo acá en este momento entonces vamos a proceder a descargar alguna de estas versiones de microsoft visual c en este caso en este momento la última versión es la del año 2017 y eso que estamos en el año 2018 pero este cuando tú veas este vídeo en un futuro pues quizás haya otras versiones entonces vamos a proceder a descargar por ejemplo la primera opción que es la de 32 bits y la segunda opción que es 64 bits entonces solamente vamos a darle clic aquí a la opción que nos convenga aunque tengamos nuestra computadora la banda clic va a empezar la descarga del archivo luego de descargar dicho archivo vamos a instalar esta aplicación ok entonces este ejecutamos dicho archivo disculpen que lo repita tantas veces entonces lo instalamos en la computadora y el problema seguro que se va a solucionar pero si en la ocasión de mala suerte que no te llega a funcionar de esta manera pues vamos a salir de acá y vamos a ir al buscador de windows el buscador de windows vamos a escribir la palabra cmd ok cmd como distribución en este momento entonces en la parte de arriba nos va a aparecer un un cuadro como lo que estamos viendo a cada uno cuadro este color negro entonces le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar la primera opción que dice ejecutar como administrador muy importante de estarlo como administrador luego en la pantalla en el medio nos va a aparecer una opción una serie de letras y le vamos a dar que sí ok para darles todos los privilegios hasta aplicar a esta ventana parte de comandos entonces vamos a escribir la palabra sfc barra espaciadora slash o diagonal como lo quieran llamar es canal como estamos viendo en pantalla entonces le vamos a dar en cuando hayamos presionado enter se va a ejecutar este comando en la computadora y lo que va a hacer es corregir o reparar todos aquellos archivos corruptos todos aquellos archivos que se encuentren en mal estado y este proceso va a durar varios minutos todo depende de la cantidad de archivos que tenemos en la computadora de allí reiniciamos la computadora y veremos que el problema se ha solucionado bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse le gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales porque muchas personas tienen este tipo de errores entonces ustedes al compartir el vídeo pueden ayudarlo de esa manera entonces hasta luego